Les saluda Gustavo Gámez, quiero invitar a mi hermano en Cristo, Leonardo Gámez, a que me acompañe a cantar esta alabanza, mi paz os dejo, mi paz os doy, que es de mucha bendición para mi vida, acompáñame Leonardo y su grupo Elías. Música Pasos dejo, mi paz os doy, mi paz os doy, mi paz os doy, mi paz os doy, aleluya, oh gloria, Dios, aleluya, oh gloria, Dios, aleluya, oh gloria, Dios, aleluya, oh gloria, Dios, adelante Leonardo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios Música Mi paz os doy, 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 mi Sosteco, mi paz sos hoy Aleluya, oh gloria a Dios 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 Adelante Leonardo Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria al Espíritu, Santo de Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias al Espíritu, Santo de Dios Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre